Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad